Yo quiero, yo quiero caminar de manos contigo todo el mundo entero Y espero, y espero que el amor que diga sentir no sea un pasajero Yo quiero, yo quiero caminar de manos contigo todo el mundo entero Y espero, y espero que el amor que diga sentir no sea un pasajero Yo quiero, yo quiero caminar de manos contigo todo el mundo entero Y espero, y espero que el amor que diga sentir no sea un pasajero Que cuando estás conmigo el aire se hace de miel Eres como un recuerdo difícil de desprender No hay mejor atardecer que ver tus ojos No hay mejor canción que tu voz en tus labios rojos Que son los que me hacen escribir esta soltura Mi inspiración es tu ternura, mi muerte tu atadura No existe cura ni escritura Que diga lo que siento, pues no existe palabra tan pura Que de fin a lo fina y divina que te ves mojada Mis manos sostienen tu cuello entre tu espalda y tu almohada No me encanta verte aunque estés callada Porque hacemos el silencio y de los dos no hay nada Igualmente, para mí es un placer tenerte Como me doliería no verte Tú haces parte de mi suerte, no quiero dejar de quererte Yo quiero, yo quiero, yo quiero caminar de manos contigo todo el mundo entero Y espero, y espero que el amor que diga sentir no sea pasajero No te niego mujer, que quiero una como tú que me dé placer Pa' darle toda la noche tú sabes como es Pa' hablarle bonito y háblale de querer No te niego mujer Y espero, y espero, y espero que el amor que diga sentir no sea pasajero Y yo quiero, y yo quiero caminar de manos contigo todo el mundo entero Y espero, y espero que el amor que diga sentir no sea pasajero ¡Gracias por ver!